¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, porque es un calor del día. En la tarde de hoy, el tema que va, viene, se especula desde la ignorancia en algunos casos, porque tampoco a la gente se le orienta mucho. Y otro, bueno, no con tanta ignorancia, pero sí se habla de reforma, reforma fiscal. Y lo dijo muy claro el presidente de la República como parte de los retos ahora. También antes, pero bueno, hay circunstancias distintas. Pero hay una persona que nos va a arrojar luz, por lo menos su perspectiva, respecto al tema. Apolinar Veloz, economista, con posiciones interesantes, pero sobre todo posiciones críticas. Y eso yo creo que ayuda en el proceso. Apolinar, buenas tardes. Bienvenido a El Sol de la Tarde. Vamos a hablar de reforma fiscal. Gracias por la invitación. Gracias, Fafa. Gracias, Joven. Gracias, Ivonne. Mira, lo primero que tengo que decir es que los adelantos que se han puesto en la opinión pública sobre reforma fiscal es simplemente reforma tributaria que no tiene ningún contacto con el objetivo de la reforma. O sea, ¿qué se persigue? Porque lo que se persigue es resolver el problema de la estabilidad de la política fiscal en materia de déficit para evitar que haya un crecimiento tan vertiginoso de la deuda pública dominicana. No se ha dicho nada del déficit, no se ha dicho nada del gasto, no se ha dicho nada de, aunque sea puesto en las manos del Congreso de la República, qué van a hacer con la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, todos esos temas son parte de lo que es la reforma de la política fiscal, no solamente reforma tributaria, sino de la política fiscal porque envuelve el gasto público y envuelve también el financiamiento del gasto del gobierno. ¿Cuál es el problema que tiene, y es un problema de largo plazo que tiene la política fiscal dominicana? Bueno, en primer lugar, cuando uno mide cuál es la respuesta que tienen los ingresos cuando se mueve el producto, podemos decir que en América Latina ese ratio, ese cociente es mayor de uno. Lo que está diciendo es que por cada 1% que crece el gasto público, los ingresos del gobierno crecen un poco más rápido. En el caso dominicano no es así, en el caso dominicano está dramáticamente mal porque la República Dominicana es indicador que en América Latina es mayor de 1%, de 1, 1.34, 1.95, 1.20, en República Dominicana es de .20. Quiere decir que cuando crece el producto, apenas crecen los ingresos tributarios del gobierno, es decir, tanto el impuesto sobre la renta como el ITERIS. Entonces... ¿Esa distorsión a qué se debe? Esa distorsión se debe justamente a todas las exenciones fiscales que existen. Es decir, se crece, hay más ganancias, pero pagan menos impuestos sobre la renta. Hay más ventas, pero se paga menos por el ITERIS. Y eso significa que habría que revisar con mucho cuidado todas las exenciones fiscales. Entonces, no revisar, yo soy de la idea de que hay que eliminar las reformas fiscales, las exenciones fiscales sin hacer ningún tipo de progrullo en eso, de investigación, no, 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 no. El sector que está recibiendo esas exenciones fiscales ya tiene más de cinco décadas recibiéndolas y no ha podido ser eficiente ni en los mercados locales, porque esta economía es muy cara, pero no solamente eso, no ha podido tampoco competir en los mercados internacionales, que era la idea de las exenciones fiscales. No han cumplido, las empresas privadas no cumplieron con eso, ni el turismo, ni la zona franca, ni ninguna de las empresas industriales que existen en este país. Por eso, ahí queda claro entonces, Apolinar, algo que también genera muchas confusiones. Cuando se habla de reformas fiscales no solo se habla de aumentar impuestos, ¿no? Bueno, esa es la idea que tienen muchos de los que han publicado lo que ellos entienden que debe ser la reforma fiscal, pero eso es solamente un lado. O sea, habría que tener el otro lado que es el lado del gasto. Pero mira, tu referencia a las exenciones fiscales me impacta, en el sentido que hay que terminar con las exenciones fiscales, que es el camino más breve para resolver el problema de ingreso y de no hacer daño. No. Y no para concesiones. No, 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 no es el, no, porque tú puedes resolverlo y puedes tomar una decisión valiente y quitarla, pero si no hace nada del lado del gasto, volveremos a lo mismo. Claro que sí, pero hay un aspecto que estamos buscando en la recaudación y luego la administración del gasto, que son cosas obligadas a atuverla armónicamente a las dos. ¿Cómo recoge el dinero y cómo lo gasta? Primero yo creo que hay que resolver, hay que resolver de manera concomitante ambos lados de la ecuación. No es posible arreglar uno y dejar el otro. El gasto público es responsable del déficit fiscal y del endeudamiento público, no solamente la insuficiencia de ingresos. O sea, la insuficiencia de ingresos no solamente viene por el lado de la debilidad que existe entre la creación de riquezas en la República Dominicana y el pago de impuestos de esas riquezas. ¿Sabe qué? El problema del gasto sin control es lo que tal vez explica la atomización institucional. Lo que estaban hablando aquí del sector eléctrico, hay una atomización y es un incremento creciente del gasto y no hay una respuesta eficiente del mismo. Porque lo que pasa es que el gobierno gasta sin ningún tipo de plan. El gobierno desconoce, probablemente alguno lo conozca, pero desconoce en sus políticas cuáles son los problemas nacionales. Aquí hay problemas de salud y fíjate lo que pasa con ahora mismo, lo que está pasando con ese nuevo hospital, el Eduardo Aydar, que se gastó un montón de dinero para poner en ejecución, según dice a quien han puesto al frente de eso, poner algunos de los instrumentos que compraron, porque es una lástima que se estén perdiendo ahí. Muchísimos millones de pesos. El problema es la salud. ¿Por qué esta administración no se ha ocupado de eso? Porque la salud es un problema en la República Dominicana. No solo porque sea caro, porque ahí lo que hicieron fue un negocio entre el gobierno y el sector privado, sino también porque la cobertura que hay de la gente es pobre, es decir, no alcanza a todo el mundo. Y la gente que puede tener un acceso pagando también tiene el problema de que el pago es a como ellos quieran. Entonces hay un problema. Polinar, hay varios, bueno, cada economista tendrá su receta en función de su escuela y su concepción y su formación. ¿Cuál sería la hoja de ruta si el gobierno realmente quiere hacer una reforma fiscal? ¿Qué debería ser? Si es una reforma fiscal que tiene que ser, corrígeme, ingresos y ingresos, o si es una reforma tributaria de cubrir la caja con un par de parches. Pero si el gobierno quiere hacer una reforma fiscal, ¿cuál debería ser la hoja de ruta? Porque hay economistas, por ejemplo, yo estaba leyendo ayer a Mercedes Carrasco y he hablado con Don Iván Rodríguez algunas cosas también, que dicen que hay que aumentar la recaudación, por un lado. Mercedes Carrasco dice que antes de hablar de la reforma fiscal lo que tenemos que también es verificar el tema del déficit del sector eléctrico, pero el cronograma lógico de un proceso de esta naturaleza, tomando en cuenta los desafíos de aquí a diciembre, ¿cómo se debería gestar? ¿O si más allá de ir al Congreso y pasar una ley? No, qué bueno que tú planteas eso, porque entonces hay que comenzar por desmontar la relación que hay entre el gasto y la clientela política. O sea, el gasto en sueldos y salarios está ligado a la clientela política. Y las transferencias sociales que dirigió Mercedes Carrasco durante mucho tiempo está ligado a la clientela política. Entonces se necesita no solamente una reforma fiscal, sino también se necesita una reforma de la democracia y fundamentalmente de la democracia electoral que existe en este país. Porque efectivamente eso se traduce en que el gobierno tenga que utilizar ese tipo de instrumentos para mantener su clientela, para mantener a su feligresía. Y cuando no se trata de eso, de lo que se trata es que el gasto público efectivamente se gaste para resolver problemas de la población. Pero los problemas de la población no aparecen como elementos centrales en la definición de políticas públicas de ninguno de los gobiernos durante los últimos 20 años han aparecido fundamentalmente negocios en el horizonte. Y a partir de esos negocios se ha hecho política fiscal. Sí, Apolinar, se habla de que se está buscando de un 4% hasta un 7% del PIB, pero dicen mucha gente que 4, un 4% del PIB para aumentar. Pero también es Vos Populis que en exenciones fiscales hay alrededor de un 4% a un 7% que es justamente lo que andamos buscando. Y dicen la gente de a pie, pero es fácil, en vez de cobrarme a mí, desmonte ese 7% que tú tienes de exención fiscal y está resuelto. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Las empresas están diciendo que eso es lo que le permite competir. Eso no le permite competir. Esa cantidad de dinero ha ido a los bolsillos de los empresarios. Los empresarios reciben ese dinero porque ese es un regalo que le ha hecho el gobierno para ver si ellos en algún momento... No producen empleo. No producen empleo porque producen algún empleo, pero no bien pagado porque el 59% del empleo que se crea en este país se crea en el sector informal. Entonces, ese empleo es más atractivo que el que crean las empresas. Entonces, no me pueden hablar de que yo estoy haciendo un esfuerzo... Perdón, las empresas del sector privado que están creando empleo. Ese empleo está mal pagado. Vamos a ver. O sea, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, las estadísticas de este gobierno comienzan a confundirse con la quimera. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica que en el año del 2022 el índice de Gini fue .78. El índice de Gini, cuando se acerca .78, estamos hablando... Se puede explicar a la audiencia. Sí, sí. O sea, cuando ese indicador toma valores entre 0 y 1, mientras más cerca de 0 está, quiere decir que la, digamos, concentración del ingreso es pequeña. Cuando se acerca a 1 es grande. Entonces, era .78. Se hizo un escándalo extraordinario durante el año del 2003, fundamentalmente la oposición en aquel momento, que era el PLD, de que se había producido un millón de pobres cuando el índice de Gini era .52. Es .78 hoy y el Ministerio dice que se redujo la pobreza. Eso es un engaño y prácticamente reproduce esa práctica política del Banco Central de publicar cifras que lo que hacen es, digamos... Anuncios públicos. Anuncios públicos para hacer, digamos... Publicidad, promoción, propaganda económica. Que el gobierno está bien. Y no está bien. Y no está bien. Miren, la reforma fiscal debe hacerse por lo siguiente. Pero antes de irnos de esa área, en continuidad o en continuación con mi pregunta. ¿Cuáles son las áreas que hoy tienen su tiquacito de comida gratis? Mira, las exenciones fiscales a las empresas hay que eliminarlas. De eso no hay duda. Sí. Repita eso, por favor. Repita eso, por favor. Que hay que quitarlas. Repita lo incompleto. No, 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 como pide el sector productivo que haya un, ¿cómo se llama? Un desmonte. Un desmonte gradual. No, no, eso hay que quitarlo porque ya tiene 50 años. Y si no produjo los beneficios que debió haber producido durante los primeros cinco años, los otros años sobran, los otros 45 sobran. ¿Cuáles son esas áreas que tienen las exenciones? Las áreas que tienen, póngales turismo, zona franca, las empresas industriales, todas esas que tienen. Incluyendo la de la frontera. Todas. Son 30 y pico. Todas. ¿Cómo cuánto hay ahí perdiéndose? 310 mil millones calculó el Ministerio de Hacienda en el 2023. 310 mil millones. Pero la mayoría no es itevia. Es un 4%. No, no, no. ¿Qué es lo que dicen? Cuando quieran decir eso, ¿qué es lo que plantean? Lo que pasa es, vamos a ver. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Es un 4 del PI? ¿Es un 4 del PI? ¿4 por ciento? Sí. Sí, pero oye, esa pregunta es interesante. Porque eso lo dicen como para matizar, para diluir. Sí, como para decir que es el consumidor. Exacto. Pero vamos a ver. Nosotros somos consumidores todos aquí y todos pagamos itevis. Todos cuando compramos algo pagamos itevis. ¿Y quién no se lo pasa al gobierno entonces? Ajá. La Dirección General de Impuestos Internos en el año del 2017 hizo un estudio y determinó que el 63 por ciento del ITevis se evade. O sea, que uno lo paga y el agente de retención se lo queda. Se lo queda. Pero tú has planteado entonces dos prioridades. Una, las exenciones fiscales y otra, la falta de verificación de que se entregue al gobierno lo que se recupera. La evasión y eso son dos elementos. En eso, ¿de cuánto se recaudaría? Como básico de la reforma fiscal. Sígalo ahí. Pero si hacemos eso que dice Fafa, ¿cuánto es del PIB? Si estamos hablando de que los ingresos por ITevis son alrededor de 545 mil millones, casi 54 por ciento de los ingresos totales de tributarios del gobierno. No totales, sino tributarios. Entonces, imagínate que de ese 100 por ciento, falta 63. El gobierno está recaudando solo 47 por ciento. O sea, hay un 8 por ciento del PIB en esa dos, en la exención y elevación. Más de la mitad. Hay un 8 del PIB. Hay 43 por ciento por el lado del impuesto sobre la renta a las personas físicas, es decir, a las empresas, y del ITevis son 63. De tal manera que dice, hay un problema político. ¿Por qué va a haber un problema político si usted está violando la ley? ¿Por qué? ¿O usted no le está pagando lo que dice la ley al gobierno? Y eso debe criminalizarse. Pero el gobierno tampoco lo está cobrando. La evasión fiscal en este país debe criminalizarse. ¿En otros lugares? Sí, en otros lugares. Cójale un chele al gobierno americano. Atención RCC. Atención RCC. Pero una cosa, Apolinar, porque como que estamos entonces ahí buscando, como que estamos planteando algunos elementos como así de manera aislada, en el sentido de cuál debería de ser la solución respecto a esto en el que se nos ha dicho, yo no sé, y tú lo explicara. Desde el principio se nos decía, bueno, o es deuda o es reforma fiscal, porque parece que no tenemos nosotros salida. ¿Cuál es el modelo que debemos seguir? Por ejemplo, hay muy buenas ponderaciones de un gobierno que acaba de salir, y hacíamos referencia en el día de ayer, que es el de López Obrador, que, por supuesto, son pocos los señalamientos respecto a la corrupción, que es el elemento que también es importante en todo esto. Ni corrupción, sí mucha austeridad en el gasto, pero sobre todo a las grandes empresas se les... No, austeridad no, porque ha habido... Se les obligó a pagar. Hay un proyecto de la carretera Duarte, que comenzó con una cantidad de 4 mil millones, y se le acaban de subir 8 mil millones, y después hay otra por otro lado que tenía inicialmente un determinado presupuesto, y el presupuesto es el triple. Entonces, y el problema justamente que debe acompañar la reforma fiscal es que el Ministerio de Hacienda no tiene ningún control sobre el gasto. O sea, no hay una intervención del Ministerio de Hacienda para saber si efectivamente que los recursos que se están dando para los proyectos están siendo gastados de acuerdo al plan de ejecución de cada obra, y que la, digamos, cubicaciones que se hacen para pagar a los ingenieros, efectivamente, lo que dicen las cubicaciones es lo que se construyó. O sea, que... No hace eso. O sea, que una buena reforma fiscal tendría que haber una austeridad en el gasto y obligar a las empresas a pagar. No, no solo eso, sino hacer que el presupuesto del gobierno sea un presupuesto, porque ahora tiene un valor menor, si siempre lo digo. No solo no porque es deficitario, sino porque tiene un valor menor que el listado de la compra de una señora ama de casa. La ama de casa sabe que con lo dinero que tiene, sabe qué comprar para satisfacer a su familia. El gobierno no sabe eso. El gobierno sencillamente gasta de acuerdo a los negocios que tiene con el sector privado. Y eso es lo lamentable. El presupuesto público no se hace en los ministerios que tiene objetivos, que tiene metas que son medibles anualmente, que tiene indicadores para medir el rendimiento del gasto que se está poniendo en ejecución. Entonces, desde ese punto de vista, no es posible controlar el gasto eficientemente. Y este gobierno lo que hace es que publica un listado todos los años que carece de todos esos elementos para hacer un ejercicio racional de la política fiscal. Vamos a dejar la pregunta al aire. Pero vamos a dejar la pregunta al aire. A la luz de las estadísticas, de los déficits, de los desafíos, de los pendientes, ¿es realmente necesario hacer una reforma fiscal en la República Dominicana? Nos vamos a la pausa. Venimos a la vuelta con la respuesta de Apolinar. Señores, estamos conversando con Apolinar Veloz, economista. Y, por supuesto, antes de irnos a la pausa, quedaba una pregunta al aire que hacía el compañero Federico Jóvenes. ¿Es sí o sí o no hay otra salida que no sea reforma fiscal o tendríamos otra salida? No sé si recoge un poco lo que estabas planteando, Apolinar. Lo que pasa es que el servicio de la deuda es otro de los gastos que forman parte del gasto corriente, que representa alrededor del 25% del gasto corriente. El gasto corriente representa, con respecto al total, 87%, dejando poco espacio para la inversión. ¿Y cuál es el monto del servicio de la deuda? No sé cuánto es el monto. El monto en términos de dólares es el 25% de los ingresos tributarios, que son alrededor de un billón. O sea, si es un billón, estamos hablando de 250 mil y tanto. ¿Son para pagar deuda? Deuda. ¡Wow! Y la deuda mal contada. ¿La consolidada o la externa? No, cualquiera que tú escojas. Si tú escoge la deuda consolidada del sector público, ahora el Ministerio de Hacienda ha excluido al Banco Central porque el Banco Central no fuera parte del sector público. También excluye los ayuntamientos, excluye las sedes, excluye la UAS, excluye el Banco de Reservas, excluye todo lo que sea público. Y según tengo entendido, la República Dominicana pertenece, es signatario del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional tiene una serie de metodologías para el cálculo de cada una de las variables y se señala en el caso del gobierno o del sector público que todas las variables deben calcularse para el sector público dominicano. Y cuando el Fondo viene, sí, antes de, cúseme yo vine, y cuando el Fondo viene a sus revisiones anuales que hace, ¿no le señala que la exclusión de esa partida? No, ahora ha pasado algo muy simpático con el Fondo Monetario Internacional. Entre el año del 2016 y 2022, el Fondo Monetario tenía una diferencia en el cálculo del cociente deuda PIB. El fondo calculaba alrededor de 70%, 67% durante todo ese periodo. Y de repente, en el año del 2023, dice lo que dice el Ministerio de Hacienda, que la deuda PIB es de 44%. Y eso me parece, digamos, desde el punto de vista de un organismo internacional, escandaloso. No solo escandaloso, sino que también da una señal del juego político que hay en los organismos internacionales. La respuesta yo vine, de si es sí o sí la reforma. No hay otra salida. No, no, pero espérenme. Cuando estamos hablando de, vamos a ver, tenemos un problema de déficit que se está planteando ya límites bastante serios al problema del gasto. Y hay que poner, digamos, algún tipo de limitación al gasto para tú poder tratar de resolver el problema de la deuda. Pero aún poniendo limitaciones al gasto, la deuda es tan grande que efectivamente tú no puedes si no tienes una reforma. O sea, tú vas a tener que probablemente sacar más dinero del gasto corriente, del cual ya tú no puedes sacar más. O es decir, financiar toda la inversión pública con préstamos. Y eso entonces agrava el problema. Entonces, lo que se está planteando es, no es una reforma fiscal para gastar más. No, es una reforma para gastar mejor. Lo que significa gastar mejor es que ese presupuesto debe reformarse. Aquí tú no puedes tener un listado. No es posible que hace 40 años el presupuesto se presentara con objetivos, metas e indicadores, con Balaguer. Se presentara así y se hiciese también, porque me acuerdo porque trabajaba en ese periodo en presupuesto, se hacía una evaluación trimestral del gasto público. De cómo iba eso. De cómo iba eso. Y ahora no se hace eso. No, no se hace eso. Ahora lo que hace es que se publica. Pero se tiene una publicación que no responde a un presupuesto público estructurado de acuerdo a un plan de gobierno. El gobierno no tiene plan. El gobierno lo que tiene son negocios. Ay, madre. Ahí es que viene el primer desafío que tiene que ver con eso. ¿Cómo recuperar la idea en la cuestión fiscal de un proyecto de nación? Es sí o sí la reforma. Entonces, es sí o sí la reforma. Sí o sí la reforma. No. Bueno, sí, tú la puedes dejar de hacer. Sí. Ah, la puedes dejar de hacer. La puedes dejar de hacer y tú vas a tener un problema fiscal mayor. Ah, bueno. Un problema de déficit mayor, un problema de deuda mayor y un problema, obviamente, que va a estar causado por el financiamiento de los negocios al sector privado porque hay que decirlo. O sea, este gobierno ha sido probablemente tan neoliberal como el gobierno de Leónel Fernández. Entonces, eso es grave. Este está entregando a una mayor velocidad todo lo que tiene el gobierno porque entiende que el sector privado lo hace mejor. No, el sector privado no, el sector privado lo que hace es que se aprovecha mejor de todo el dinero del gobierno. Sí. Del dinero público. Del dinero público. Vamos a ver. Porque cuando tú le das a la gente pobre una transferencia social, tú lo que estás impidiéndole ver a esa gente que el problema de la distribución del ingreso no es que el gobierno me dé, sino que me pagues un mejor salario. Y eso tiene beneficio para las empresas porque mantienen el salario congelado, o sea, el salario es el único precio que está congelado en este país, además del tipo de cambio, pero congelado porque eso es una resolución de un ministerio. Hoy no hay un mercado de trabajo y los mercados no son libres. ¿Y por qué entonces hay que fijar el salario? Entonces, el gobierno se ha comprometido con el sector privado de darle esas transferencias sociales para que no haya ningún tipo de motivación para la protesta. Don Apolinar, mire, hoy el periódico, hoy, saldrán algunos más, pero lo estoy viendo aquí, donde el gobernador del Banco Central, veo también al ministro de Industria y Comercio, dice, estudios revela 85% de las MIPIMES del país es informal, ¿verdad? Y aportan el 61.5% de los empleos. En esa reforma fiscal, ese tema, ¿cómo puede quedar impactado? Esa área. Eso te lo estoy planteando. Y la otra es, ¿cuál es la media de América Latina en cuanto a reforma fiscal? ¿Cuánto se procura buscar en la media general del PIB para una buena reforma fiscal? Voy a comenzar por lo último. República Dominicana ha tenido, por ejemplo, un incremento de la presión fiscal, es decir, impuestos tributarios sobre PIB, de 14% cuando ha hecho reformas tributarias. Después se ajusta. ¿Por qué se ajusta? Por las exenciones, por la evasión, por la ilusión fiscal. ¿Pero se ajusta hacia arriba o hacia abajo? ¿A abajo? Sí, y tenemos... O sea, que tenga el 14 y después no el 14, cuando se ajusta el 13. No, se ajusta el 12. Apolinar, ¿cómo...? La mayoría de los países de América Latina tiene entre 16 y 27 de presión fiscal. Nosotros dos. Aparentemente, Apolinar, perdónenme, porque está bien, la presión tributaria es de 14, pero yo no puedo llevar a mis hijos a la escuela pública. La presión tributaria es de 14, pero yo tengo que tener inversor. La presión tributaria es de 14, pero yo tengo que tener guachimán. Tú tienes que tener un gobierno en tu casa. Yo tengo que tener un minigobierno. Entonces, no es una real... Justamente por eso dije al principio que este gobierno y los anteriores no han hecho gobiernos con un plan en la cabeza para mejorar la situación de vida de los dominicanos. han hecho política para quedarse en el gobierno y han hecho alianza con los sectores justamente que provocan todo lo que tú has dicho. Lo de la MIPIME, Apolinar. No, todo lo que tú has dicho de que tú tienes que tener inversor, tienes que tener tinaco, tienes que tener... Sí, 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 un minigobierno que yo tengo que resolver. Exactamente. Eso ha sido justamente el resultado de las políticas públicas que han implementado todos los gobiernos desde el 96 para acá. Lo de la MIPIME, ¿cómo se impactaría? Mira, las MIPIME tienen, digamos, la ventaja con respecto a toda la formalidad de la creación de empleo es que tienen un salario más atractivo que tienen las empresas formales. ¿Ah, sí? Claro, porque ahí se genera el 59% del empleo. No se genera en el otro sitio. Si estuviese ahí bien pagado la gente, la gente se fuera para allá, pero resulta que ellos prefieren tener un empleo informal, porque la informalidad le da algunas ventajas. No pagan impuestos, no se pagan efectivos y ese tipo de cosas. Perfectamente, pero... ¿Pero cómo lo va a impactar una reforma? ¿Cómo impactaría positivamente o negativamente? No, impacta, ese lo impacta a través del, ¿cómo se llama?, del impuesto a la transferencia de bienes industrializados, porque cuando tú consumes, sencillamente con eso es lo que pagas, porque por el otro lado todos se hacen efectivos. Pero el problema no es ese. El problema es que tú tienes que hacer que justamente la atracción que ha hecho de la mano de obra a ese sector informal se logre también en el sector formal, en el sector que dice que crea desarrollo y que crece mucho. Crece mucho, pero hay desempleo. Crece mucho y hay pobreza. Crece mucho y se empeora la distribución del ingreso. Crece mucho y no hay medicina en los hospitales, a menos que no haya un negocio para comprar medicinas. Entonces, este, no este, estas administraciones que hemos tenido, lo que han dañado es la forma en que funciona el capitalismo, la economía de mercado. La economía de mercado se corrompió en este país. No es confiable la economía de mercado, porque la economía de mercado tiene demasiadas trabas que han creado en el gobierno y los empresarios sencillamente para generar beneficios. Tan sencillamente. Y no lo pagan, no pagan impuestos sobre los beneficios, pagan muy poco. Evaden mucho. Aquí, por ley, se dieron tres pactos, ¿no? Un mandato de la ley. Y uno de esos pactos, por supuesto, es ese pacto fiscal, que fue el primero al que se le echó mano, se manoseó y salieron corriendo. Por lo mismo que tú estabas planteando, hasta donde las consecuencias de que hemos acumulado y le hemos salido corriendo al consenso de un pacto fiscal. Y en todo caso, ahora, esta reforma de la que se está hablando. ¿Cuáles deberían ser los escenarios? ¿Cuáles deberían ser los actores de discusión? Pensando un poco en lo que pasó aquí con el pacto, por ejemplo, eléctrico, donde hubo un sector importante, social, sociedad civil, que fue totalmente excluido. O sea, ya en otra mirada, es el escenario que debería, mucho más allá del liderazgo político, evidentemente. El Consejo Económico y Social no funciona. Ese escenario es un escenario que está cooptado por el empresariado dominicano. Y sencillamente la sociedad civil no tiene, excepto la sociedad civil que ellos entienden que puede ir, está cooptada. A ellos. Sí, está cooptada. De tal manera que ahí no se hará ningún tipo de discusión que efectivamente represente a la gente. No a lo popular, no a la gente. A todo el mundo. No a los pobres, no a todo el mundo. Porque esta es una sociedad de todos. Es una sociedad de los pobres, de los ricos. Digo, es más de los ricos que de los pobres, pero hay que hacer que sea de los pobres también. Es decir, que esa gente comience a valorar. ¿Cómo es posible que todo el mundo diga que tenemos 50 años de crecimiento económico y tenemos un analfabetismo que espanta en la República Dominicana? ¿Cómo es posible que tengamos una distribución del ingreso que da grima? ¿Cómo es posible que hayamos tenido un crecimiento que ha sido resaltado por todo el mundo y, sin embargo, lo que debió ser el crecimiento de la igualdad en la distribución del ingreso, del empleo, de la educación, estemos en peores lugares en todo el mundo? No tiene ningún sentido. Entonces, ese crecimiento económico es un crecimiento para el alarde, es un crecimiento para la propaganda. Entonces, eso está claro. Sí. Apolinar, entonces, ¿cómo hacer atractivo? Porque aquí se habla mucho de motivar a que el sector informal, que representa más del 57%, pase a formalizarse. Pero entonces, la pyme, o el que tiene una pyme, le dice a su amigo que está informal, no te formalices, porque yo pago 1.5 de anticipo, yo pago 18 de ITEBI, yo pago 28 a 30 de impuestos sobre la renta, yo pago TCS, yo pago ARS, yo pago 500 impuestos, y no tiene forma de avanzar una pyme si no es evadiendo impuestos. Entonces, ¿cómo tú vas a ser atractivo para que alguien te formalice en un mercado económico que se come a la pyme y se come al pobre? Mira, interesante la pregunta, desafiante al mismo tiempo, ¿no? Es cierto que hay anticipo, y el anticipo no es una figura agradable. Se hizo, se colocó, porque los empresarios tenían una evasión muy grande, y la única forma de obligarlos a pagar fue esa. Y eso se hizo y se puso en ejecución, y los grandes pueden pagar ahora, las empresas pequeñas no pueden hacerlo, porque el flujo de caja que ellos tienen no es suficiente como para hacer el adelanto que hace una empresa formal que tiene muchos recursos. Ahora bien, ¿debe eliminarse el anticipo? Sí, pero previamente tú tienes que resolver el problema de la evasión, porque si tú le quitas el anticipo, y no hay progresos importantes en la evasión fiscal, entonces van a pagar menos todavía. Y nosotros habremos contribuido a hacer una reforma fiscal que sube durante tres o cuatro meses el ingreso del gobierno y a los seis o siete meses se ajusta otra vez para abajo. ¿Y la ilusión? La ilusión está en la ley. Es más fácil, porque lo que tú tienes que eliminar de la ley son aquellos elementos que le permiten a una persona no pagar impuestos. Por ejemplo, la clase media tiene exenciones fiscales para el pago de colegios. Entonces, hay algunos que dicen, no, que hay que dejarle eso, que no se le puede poner más al pueblo. Dicen, bueno, si tú quieres una de equidad, entonces tú no le puedes decir, dame tus exenciones que yo te voy a regalar las tuyas. Entonces, hay que ser un poco sincero con esto. Y será una reforma muy, muy difícil. No solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista político. Porque si bien es cierto, no le puede hacer daño al presidente, porque ya no será candidato, pero le hace mucho daño al partido de gobierno. ¿Podremos llegar a algún punto, entonces, ahora en medio de esta coyuntura y de todas estas discusiones que se plantean? ¿Llegaremos a algún lado, Apolina? Yo le agrego ahí de cuánto sería lo más aproximado que podamos aumentar del pie en esa reforma fiscal, agregándole a eso. Mira, para responder esa pregunta hay que hacer los cálculos. O sea, yo lo que estoy es diciendo cuáles son las líneas generales que se deben utilizar para hacer una reforma fiscal que sea no solamente creíble, sino que además permita resolver los problemas que yo estuve mencionando al principio, que desafortunadamente ustedes no estaban aquí. Apolinar, por cuestión del destino, le toca el lápiz en la mano o el lapicero en la mano para hacer una reforma fiscal. Teóricamente siempre se ha dicho, ampliar la base para que más personas paguen más y reducir los impuestos. ¿Cómo lo haría? Espérese ahí, Espérese ahí, Apolinar, porque pensábamos ahí que íbamos a terminar, pero hay muchas más preguntas y tenemos que ir a la pausa necesariamente. La pregunta se queda en la gatera. Vamos contigo. Bueno, venimos de una vez. Buenas tardes, conversamos con Apolinar Peloz y por supuesto nos hemos extendido porque es un tema, es tema del momento, pero además es el tema del que hay muchas cosas por conocer. Félix Lajara dejaba una pregunta al aire al momento de irnos a la pausa. Félix, por favor, brevemente vamos a refrescar a los oyentes y por supuesto a Apolinar también con la pregunta. Bueno, independientemente de aquella pregunta, porque hay muchas inquietudes con el tema de la reforma económica, pero yo hablaba, perdón, de la reforma fiscal, pero yo hablaba del tema de las pymes, el tema de las pymes. O sea, ¿cómo hacer atractivo a que una pyme, a que una pyme, bueno, no que una pyme, es que un negocio informal se formalice cuando formalizarse prácticamente a jolcarse, no, a jolcarse técnicamente hablando? No, yo te decía en ese sentido que hay una serie de elementos que se pueden modificar para evitar que una pyme no se quede en la informalidad y que pueda formalizarse. El problema es que la estructura fiscal dominicana tiende a ser muy dura con los pequeños y muy blandita con los grandes. Entonces, cuando se esté en la reforma fiscal, justamente ese tema tiene que verse. Porque las empresas que están formalizadas, el 18% que pagan, que dicen que paga el IT, de las pequeñas, de las pymes, que pagan el IT, a las grandes se lo exoneran. ¿Por qué se lo exoneran? Porque sencillamente no se debería pagar, tú pagas un impuesto por una materia prima y entonces tú tienes que solventar ese impuesto, entonces tú tienes que aumentar el precio. Y lo que hace el gobierno para evitar ese efecto de cascada lo compensa. Eso tú puedes decir, tiene sentido porque permite que la gente tenga acceso más barato a bienes de consumo, por ejemplo, para decir algo. Pero hay otras que ofrecen servicios y que están, digamos, en la misma situación. Entonces, ese caso tú lo tienes que estudiar, tú tienes que ver cuál es la estructura de las pymes y, digamos, tratar de incluirlas de alguna forma en ese tipo de reformas que se haga, que efectivamente haga que esos efectos negativos que tiene la imposición, pues sean más veninos y de acuerdo, digamos, a la estructura de ingresos que tienen las empresas pequeñas. Es 32%, ¿verdad?, que habla de que representan el 32% de la economía nacional. O sea, que es un sector importante al que hay que ponerle mucha atención y todo lo que mueve en términos de empleo también. ¿Y cómo manejan otros países, ya un poco más avanzados que nosotros, el tema pymes? ¿Cómo lo manejan? No, allá, mira, lo primero que en otros países todo el mundo tiene que declarar su renta. Nadie está exento de eso. Eso es lo primero. Tú tienes que declarar tu renta, Fafa, Ivonne, Jobin, tienen que declarar su renta. Y yo también. Entonces, cuando tú declaras tu renta, tú declaras todo lo que tú gastaste y todo lo que tú compraste a las diferentes empresas. Las empresas hacen lo mismo y todos los servicios hacen lo mismo, de tal manera que el impuesto sobre la renta puede, el IRS, como le dicen, puede saber en cualquier momento todo lo que tú compraste, a quién se lo compraste y qué es lo que tú puedes deducir de tu declaración de impuestos sobre la renta. O sea, ahí nadie se escapa. Ahí intentó escaparse en la época... Donald Trump. Donald Trump y lo agarraron. Intentó Capone y lo agarraron. Y cualquiera que ha intentado lo agarran. Porque eso, digamos, es una forma de hacer, digamos, justicia de manera horizontal desde el punto de vista fiscal. Mira, escuchándote, yo creo que para nuestros oyentes, tú has contribuido a mostrar la dimensión de una política fiscal, de una reforma fiscal. Todos los componentes y la gravitación que tiene una adecuada orientación en la vida de la población. Es trascendente. Yo quiero en nombre de eso y escuchándote a ti, que tú no representas ni ha hablado defendiendo un interés ni empresarial ni político. Sino tú estás como un profesor hablando de una dinámica que sea equilibrada y que aborde tanto la exención fiscal como los impuestos y que controle los gastos. Yo creo que eso hace que uno tenga que pedir, presidente, meta en la comisión a este hombre. Trate de que la comisión que va a organizar la propuesta de reforma tenga dentro una gente que usted sabe no está hecha porque la gente le pidió a usted. Yo tengo este representante y lo que ha hecho es meter en las comisiones diversidad de representantes de intereses y no una ecuanimidad, una transparencia de alguien que lo que esté buscando es la eficiencia sin beneficiar a los otros. Creo que ese es tu caso. Y yo quiero reiterarle para que el presidente de la república o sus asistentes sepan que en la comisión que debe crearse para la política de la reforma, tú eres una persona que debe estar ahí. Pafa, ¿no le has preguntado a Polinal si él estaría dispuesto a ser partido? No, no, sin preguntar. Yo creo que es una parte importante. No, mira, si hay una invitación para participar en ese debate o por supuesto que yo me anoto en ese debate, independientemente de que sea no bien visto por la gente que mi discurso perjudica. ¿Tú no eres deseable para los que quieren usar eso para ellos? No, por supuesto que no. ¿Tú eres una perturbación? Por supuesto que no. ¿Cómo es posible que yo todavía le esté dando exenciones fiscales, por ejemplo, al sector turismo o a la zona franca, que es una forma de evitar de los empresarios dominicanos de pagar impuestos? Porque se meten ahí y ya saben que tienen exenciones fiscales. Pero no es exenciones fiscales, es beneficio. Y para siempre. Eso es beneficio. Y entonces hablan de que vamos a corregir el problema. Entonces, ¿quién no quiere pagar? El otro está que está grande. No, pero corregir el problema de la desigualdad. Pero si el gobierno está contribuyendo a la desigualdad cuando hace las exenciones. El gobierno la legaliza, la desigualdad, haciéndose cómplice protector. Este país tiene hoy una característica impuesta por el desarrollo, no por la subvención de ningún programa, de que el turismo está marcando el eje fundamental de la economía. Pero no lo es. Pregunta si... No lo es en el trato, pero ahora es real. Va a ser actividad económica. Claro, pero fíjate una cosa. Yo recientemente regresé de un país centroamericano y estuve en un hotel y le pregunté a la muchacha que arregla la... ¿Cómo se llama? La cama, o sea, la que hacían el servicio de las habitaciones. ¿Cuánto es su salario? Y ella me dijo 26 mil lempiras. Agarré mi calculadora y digo yo, ¿cómo? Pero eso es demasiado. Dice, sí, eso es lo que yo gano. Eso es equivalente a más de 480 dólares. ¿Pagan ahí 480 dólares? No, baja calidad, pagan poco. Además, no solamente eso, sino que la gran cantidad de los... Son 25 mil pesos. Sí, pero te lo pagan. Las zonas francas dicen que pagan mucho, pero lo que yo he visto es que son 110, 112 dólares al mes. Oye, yo tuve una mujer que tenía años en una empresa pública y que fue donde me iba a pedirme. 7 mil pesos. Yo estoy ganando 15 mil pesos. Ayúdame a que me lo suban. Años haciéndolo. Entonces, parte del equilibrio de este país es que ahora va a haber un ingreso mayor por el turismo y que tiene que haber una política más racional para administrarlo. Pero, Fafa, si los dueños del turismo son gente que repatrian capitales, eso tú tienes que quitarlo del grueso. Pero, además de eso, compran bebidas y ya tienen importaciones muy altas. Eso también tú lo quitas. De lo probablemente 5 mil millones brutos que ellos generan, lo que se queda aquí, aquí, lo que se queda aquí, porque el resto lo sacan. Son trecheles. No, son los salarios de la gente, de esa gente mal pagada que está ahí. Entonces, con actividades de esa naturaleza, por mucho que crezcamos, no vamos a resolver el problema de la desigualdad social. Entonces, tú eres un candidato a defender la igualdad en esa comisión y yo reitero que el gobierno tiene que integrarse. Pero a mí me parece que ese candidato va a tener que ser de manera, yo digo, alternativa, como habrá de hacerse definitivamente. Porque ahí, en ese contexto, Fafa, es muy difícil que personas con una posición crítica, como la de Apolinar y como otros profesionales también, puedan tener espacio. Y a eso era que yo me refería, Apolinar, cuando decían, ¿qué escenario debe discutirse todo esto? Mucho más allá del liderazgo político, que bueno, las posiciones varían quizás dependiendo de la posición en el momento, pero al final confluyen mucho en términos de intereses políticos y el impacto que eso pueda tener. La posibilidad de eso, ¿no? De que de manera alternativa se hagan propuestas. O sea, la ley lo establece y establece el CES. Ahora, el CES no puede estar dirigido por el empresariado. O sea, porque sencillamente se hacen una serie de tratativas que lo que hacen es reducir la participación del sector social. Claro. El pacto eléctrico, independientemente de que el presidente crea que se firmó con todos, no, el sector de la sociedad civil estuvo ausente. Y según la metodología del CES, es una aprobación unánime. Entonces, sin la aprobación del sector social, ese pacto eléctrico era inservible. O sea, no servía para el propósito. Yo digo que parecía más bien un acuerdo entre partes interesadas. Claro. Dos preguntas en una, ya por lo menos de mi parte, finalmente de mi parte. Número uno, 2021 mucha discusión se ha tenido sobre si hubo un crecimiento de un 12% o si fue un rebote de crecimiento económico. Número uno. Y la pregunta número dos. República Dominicana durante décadas fue líder, o bueno, en este caso líder, en la menor tasa de inflación de Latinoamérica, ¿verdad? Y ahora somos de los líderes en mayor tasa de inflación. Su perspectiva sobre ese tema. Voy a comenzar por lo segundo. La tasa de inflación es, digamos, la forma de medición de la eficiencia de lo que dirigen el Banco Central. Pero no es en modo alguno la medición de lo que tú puedes adquirir con tu sueldo en el mercado. Entonces, cuando tú tomas el índice de precios, que debo decir, en el año 20, en agosto del año 20, se modificó durante la pandemia el índice de precios al consumidor, la base del índice de precios. Y se colocó en ese mes 100, cuando el índice de precios era de 130. Tú coges tu índice de precios y lo divides entre tu sueldo y te da que tú pierdes un 30% de poder adquisitivo por el índice de precios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tomar en consideración? La inflación, no, eso es propaganda. ¿Y el qué? El índice de precios. Entonces, tú te buscas en el que el Banco Central lo publica, tú vas al website del Banco Central, buscas el índice de precios y ese índice de precios, tú agarras y coges tu 100 mil, 200 mil pesos, tú lo divides por el índice de precios. Obviamente, primero tiene que dividir el índice de precios por 100 para convertirlo en... En fracción, 100 a 100. Entonces, ahí te dice cuánto tú compras de bienes y servicios, que eso es lo que le debe importar a la población. ¿Y el rebote económico? Mira, de ese rebote disfrutó Leónel Fernández, que es que ha dicho eso, en el año del 2004. La economía, obviamente, había colapsado en el 2003 con el tema de los bancos y cuando se calculó el índice, digo, la tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento era negativa de 0.84. Cuando llegó esta administración, hizo una corrección y llevó ese crecimiento negativo a 1.6, es decir, lo hizo mayor. Porque el gobernador sabe que cuando se mide el crecimiento, cuando tú tienes una caída del producto, el siguiente año crece más. Y de eso disfrutó Leónel, lo que pasa es que se le olvidó. Y esto fue 12%. Yo nunca digo que creció un 12%. El propio Banco Central, cuando yo hice la crítica en su momento, me respondieron y me dijeron que ellos habían calculado también que había crecido un 3%, que ese es el crecimiento real, porque se midió con el año del 2019 que no 12%. Bueno, Apolinar, de verdad, siempre grato, gratísimo conversar contigo, aprovecharlo al máximo, porque la verdad que, mira, teníamos ratos intentando hacer esta conversación. Debería ser con más frecuencia, definitivamente. Así es que muchísimas gracias, Apolinar, por aceptar venir a conversar con nosotros y para los oyentes, por supuesto, de este Sol de la Tarde. No, gracias a ustedes por, digamos, la acogida tan calurosa, porque me han llovido las preguntas, y estoy dispuesto a venir cuando ustedes entiendan qué debo hacer. Y le tomamos la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vamos a la pausa. Venimos, señores. Gracias.